Buenos días mis queridos educados Vamos a continuar el tema de la regla de la cadena Vamos a revisar este último ejemplo Tenemos la función que observa Me piden que la derive Podemos observar que esto es una función muy compleja Entonces vamos a empezar a derivar de afuera hacia adentro Y vamos multiplicando todas sus derivadas internas correspondientes Entonces como decíamos Entonces primero voy a eliminar el primer paréntesis Entonces ¿qué coeficiente hay acá? 1, entonces queda 2 por 1, 2 Escribo todo lo de adentro igual Todo lo de adentro igual Ya les pone el resto 1 Entonces me queda la 1 A la 1 Listo, entonces ya hice la primera derivada Entonces elimino acá Ese es el método que yo explico para que se vaya observando ¿Qué es lo que hay que ir derivando? Muy bien, ya lo que sigue Todo va a hacer una multiplicación Entonces todo lo que sigue va a estar dentro de unos corchetes Listo, entonces al finalizar vamos a cerrar este corchete Listo, que corresponde a la derivada de todo eso Entonces para ello entonces vamos a empezar a derivar Primero este término Y apenas termine derivar este término pasa al siguiente Entonces comencemos ahora Entonces vamos a derivar este término Entonces 3 por 3 9 Escribo todo lo de adentro igual Todo lo de adentro igual Ya les pone el resto 1 Entonces me quedaría la que ¿Cierto? ¿Cómo? La 2 Entonces me quedaría la que él tiene 3 Entonces me quedaría la 2 2 Borro lo que ya derivé Antes de pasar al otro tengo que terminar de derivar ese término completamente Les sigo Entonces vamos aquí a la 2 Entonces por Vuelvo ya a otro paréntesis Porque lo que sigue Él está dentro de paréntesis Todo Les derivo el primero ¿Qué me queda? 3 por 4 12 Estoy derivando este ¿Cierto? 12 Escribo todo lo de adentro Al exponente le restó 1 A ver una caja 12 Escribo todo lo mismo Al exponente le resté 1 Aquí voy Entonces Aquí voy ¿Me resta qué? ¿La derivada qué? La derivada interna ¿Cuál es la derivada interna de este? 2 por 3 6x más 1 Que debe ir dentro de Paréntesis ¿Verdad? Aquí por 6x más 1 ¿Qué sigue acá? Más Claro acá Más Listo Deriva de este 2 por 2 4 Dejo el otro igual Entonces me queda 4 que multiplica 3x más 1 a la qué? A la 1 Listo Por su derivada interna ¿Y cuál es la derivada interna de esto? 3 3 La derivada de 3x es 3 La derivada de 1 es 0 Entonces por 3 Terminé de derivar esta parte Entonces ciero Ciero un corchete que correspondía a esa parte Listo Así que sigue Más Más Ok La derivada interna La derivada de este término que ¿Qué me da? 8 8x Entonces la derivada de 4x se le fue dado 8x Y ahí sí Como terminé de derivar Te cierro el primer corchete que había planteado Cierro este corchete Y listo ¿Me dice el tercer mis queridos educandos? Biencedo Christo Gracias.